La verdad, el tema del pago del permiso no se ha dado de la mejor manera por los usuarios. Entonces, sí estamos haciendo un ajuste para poder tener esta parte, porque no está contemplada en ninguna parte de un presupuesto, tener en los triánguis los baños. Entonces, de lo mismo que se recauda, los permisos que se recaudan, se alquila lo que es los baños y también se hace el programa de limpieza. Entonces, no hemos tenido ahorita una eficiente recaudación, porque hay una gran cantidad de personas en las cuales no se está pagando. No se alcanza a cubrir esas cantidades para poder dar el servicio este que se está dando. Como te comento, es un presupuesto que no estaba dado. Es un presupuesto, es un duro que ha estado creciendo los últimos dos años por tema de la pandemia. Gente que no tiene, que ha buscado la manera de cómo subsistir de esta manera, poner triánguis los fines de semana. Entonces, ahorita sí estamos platicando con tema de lo que es inspección y vigilancia para hacer un ajuste, un ajuste en el cual se vea favorecida ambas partes. Gracias. 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 Gracias.